La corrupción no es un tema de personas. En España la corrupción es institucional. Aquí hay un nivel de corrupción y no hay más que ver lo que hemos visto. Es un nivel de corrupción que afecta al meollo de las instituciones del Estado y que afecta en este momento al gobierno del Estado y que ha afectado además también al gobierno de la comunidad autónoma. Y hay que hacer reformas institucionales. Esta mañana se decía que tiene que darse prisa la justicia en resolver. La justicia se tendrá que dar prisa si es que se colabora de verdad con la justicia y no se destruyen pruebas por parte de quienes tienen que aportarlas. Porque claro, entonces difícilmente la justicia puede resolver. Hay un problema de corrupción institucional y por eso nosotros proponemos una comisión que estudie detenidamente qué es lo que ha pasado con la corrupción y haga reformas.